Como es costumbre en la mayoría de las carreras y ahora en el Gran Premio de México, pilotos y celebridades deportivas disputaron un partido de fútbol junto a jóvenes en situación de calle, quienes forman parte del programa De la Calle a la Cancha. Divididos en equipos de colores blanco y azul por parte de los corredores estuvieron presentes el alemán Nico Hülkenberg, el español Carlos Sainz, el ruso Daniel Kaviat, la ibérica Carmen Yorda, así como los mexicanos Esteban Gutiérrez, Guillermo Rojas, Antonio Pérez y Abraham Calderón. Asimismo se dio cita al futbolista argentino Franco Jara, acompañado del defensa Francisco Maza Rodríguez, el delantero Irving Choquilozano y el portero Oscar Conejo Pérez. Además estuvieron otras leyendas del balompié como el español Carles Puyol, el mundialista Manuel Negrete y el ex de Pumas de la UNAM Bruno Marioni, quienes disputaron una cascarita en la azotea de Plaza Carso, en donde dejaron ver que a pesar de su retiro, aún tienen talento en sus botines. El marcador final de 7 a 5 en favor del cuadro azul dirigido por el comunicador Raúl Orbañanos pasó a segundo término, pues la convivencia y la diversión a través de un balón se convirtieron en los protagonistas del cotejo. Con información de Gilberto Escobar y Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.